Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el pequeño teatro Caras y Caretas y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. A continuación, convido al homenaje general sobre el artista antes llamado Gillespie. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¡Cómo bien! ¡Claro! Y todo así, todo así por el estilo. Hablaremos hoy de Richard Wagner. No soy como otras personas, decía. Necesito brillo y belleza y luz. El mundo me debe lo que necesito. No puedo vivir con la miserable pitanza de un organista como vuestro maestro Bach. Esto lo escribió Wagner. No tenía ningún empacho en dirigirse de este modo a un joven a quien había conocido y sin conocerlo apenas le había pedido dinero. Este muchacho era Robert von Horstein. Rehusó dar a Wagner el dinero que le había pedido. Y Wagner se sorprendió. ¿Cómo era posible que una nulidad tal rehusara subsidiar a un hombre como él? Entonces le envió una nota a Horstein desechándolo definitivamente. Y le escribió. Probablemente nunca se repetirá que un hombre como yo acuda a usted. Tan desmesurado era el ego de Wagner que no es exagerado sugerir que en el fondo de su alma se creía un dios. Pero tampoco es exagerado decir que en el fondo de su genio había algo divino. Él creía que había sido enviado a la tierra por fuerzas misteriosas y que lo que escribía eran sagradas escrituras no solamente en la música sino en la prosa. Los escritos sacros que son escritos sobre diferentes temas formarían 10 grandes volúmenes de prosa y 20 volúmenes más de correspondencia. Todo eso escribía Wagner. Además, consecuente con esta idea de su propia divinidad edificó la ópera de Beirut que es un templo. Allí mismo se celebraban sus obras y se lo veneraba y expulsaba de allí a todos los que no aceptaban su divinidad. Wagner nació en Leipzig el 22 de mayo de 1813. Nosotros somos muy wagnerianos y muy admiradores de su genio pero esta es una nota donde contamos sus proezas de vivillo. ¿Cómo conseguía Guita? Era, además de un genio, un piola bárbaro. Algunos indicios sugieren que su verdadero padre fue un actor llamado Ludwig Geyer. Es posible que nunca se conozca el verdadero origen de Geyer. Algunos decían que era judío, etc. Sea como fuere, el padre legal de Wagner falleció cuando él tenía seis meses y la madre después se casó con Geyer al año siguiente. La familia se trasladó a Dresde y ahí Richard fue a la escuela. Estuvo siempre rodeado de actores, músicos, artistas pero no demostró aptitudes especiales en ningún sentido. A los 15 años, cuando escuchó la novena sinfonía de Beethoven y también la ópera, Fidelio, decidió que sería compositor. Y enseguida empezó su carrera y estableció una pauta que en adelante sería su modo normal de vida. Trataba de imponer siempre su voluntad y su metodología y de esta manera se ganaba muchos amigos pero también muchísimos enemigos. En Magdeburgo se enamoró de una actriz que se llamaba Mina Planner y parece que Wagner la atemorizaba con su intensidad. Era muy intenso Wagner. ¿Vio? Bien. Tenía grandes planes en aquel momento. Me voy a casar contigo, voy a estrenar mi ópera La Prohibición del Amor, voy a alcanzar mucho éxito, voy a poder pagar mis deudas porque además siempre tenía deudas. Le habían prometido un cargo en la ópera de Riga. Bueno, todo eso soñaba. Bueno, estrenó la obra, fracasó. De todos modos Wagner y Mina se casaron. Se casaron en 1831. Vivieron en Königsberg donde ella tenía no sé qué, un compromiso, qué sé yo. Wagner contrajo todavía más deudas y los acreedores que tenía en Magdeburgo lo persiguieron hasta Königsberg. Mina no pudo soportar esa situación y lo abandonó. Y regresó a la Casa de los Viejos en Dresde. Pero Wagner consiguió al final el cargo de director en Riga. Viajó a Riga en 1837 y Mina se reunió con él. Pero en Riga pasó lo mismo que en otros lugares. Contrajo más deudas. Mangueaba Guita por todas partes. Se enrodó también en problemas políticos porque estimulado por el derrumbe de la monarquía francesa e influido por teorías anarquistas de Bakunin. Bueno, Wagner se puso al lado de los revolucionarios durante el levantamiento de Dresde. Bueno, a lo mejor deseaba una conmoción social que eliminase el capitalismo y de ese modo se anularan de manera automática sus enormes deudas. El caso es que pronunció discursos exigiendo la eliminación del dinero y de la realeza. En 1849, sofocado ya al movimiento de Dresde, Wagner huyó a Weimar en busca de su amigo Liszt, que era uno de los pocos músicos que lo habían alentado. Bueno, después de una breve estadía en Weimar se estableció en Zurich, había ya escrito Loehring, Liszt dirigió el estreno mundial en Weimar, pero Wagner no estaba presente porque ya estaba armando nuevos proyectos. También la ópera aquella, Rienzi, el holandés Errante, Loehring, pero todavía no aparecía el Wagner que a todos vino a conmover. Durante seis años se abstuvo de componer y se dedicó a desarrollar sus teorías artísticas y a escribir un gran libreto y a redactar un tratado tras otro. Escribió El arte y la revolución, la obra de arte del futuro, judaísmo y música, ópera y drama, una comunicación a mis amigos, diferentes ensayos, muchos de ellos bastante absurdos. Entre tanto, también en Zürich fue el periodo durante el cual sus óperas, las primeras, o de la primera época, recorrieron el continente europeo y fue reconocido su genio. Las óperas de Wagner a partir de Rienzi fueron el tema de los comentarios en Europa. Las de Verdi eran más populares, pero no entusiasmaban a la vanguardia. Cada vez que se presentaba una ópera de Wagner, suscitaba siempre interés, provocaba polémicas, siempre se hablaba de Wagner, a veces con admiración, a veces con burla, con elogio. Recuerdo en este momento un ensayo que escribió León Tolstoy que se llama ¿Qué es el arte? ¿Qué es un ensayo para jorobarlo a Wagner? Y dice, es gracioso porque Tolstoy para, casi para burlarse de Wagner, hace una definición de su música que es extraordinariamente veraz. Dice, imagínese que usted empiece a desarrollar una melodía y en un momento del desarrollo usted la abandona y se prende de otra melodía y sigue con esa y luego con otra y con otra y con otra. Ah, no está nada mal eso. No, claro, claro, claro. El tipo quiere denostarlo pero en realidad es una de las formas del genio de Wagner, ¿no es cierto? Es una forma muy elemental de describirlo pero no falsa. Bien, se difundieron también en aquella época muchos de los escritos en prosa de Wagner y se los leía en Estados Unidos. Se los traducía, se los publicaba en todo el mundo. Y Liszt y su amigo Meta a favor de Wagner, qué sé yo. Wagner también siguió viviendo del dinero de terceros y a menudo este dinero provenía de mujeres impresionables. Julie Ritter y Jessy Lossot lo ayudaron en 1850. Wagner planeó abandonar a Mina, su mujer, y huir con esta chica Jessy Lossot. Pero ella se atemorizó y regresó con el marido. Para aumentar sus ingresos Wagner dedicó mucho tiempo a la dirección orquestal y de esta manera se convirtió en la influencia más profunda sobre la dirección orquestal contemporánea. Todavía hoy se dirige como Wagner dijo que había que dirigir. En el plano amoroso mantenía relaciones con Matilde Besendonk que era la mujer de un comerciante de sedas. Es muy lucrativo andar con la mujer de un comerciante de sedas. Otto Besendonk no solo tenía dinero sino que además era protector de las artes. Extraordinario. Y se trataba de una combinación que complacía muchísimo a Wagner. Matilde y él se habían conocido en 1852 y desde 1854 eran amantes. Ella lo inspiraba y el marido le daba guita. Las cosas llegaron a un nivel crítico cuando Mina, la mujer, interceptó una carta de amor. Por favor. Además se conocían porque vivían cerca. y Mina le mandó a esta mujer a Matilde una carta que decía usted ha conseguido separar de mí a mi marido después de casi 22 años de matrimonio. Y nada más. Y todo así. Los Wagner y los Besendonk continuaron siendo vecinos en Zurich pero las relaciones empezaron a agriarse. Finalmente en 1858 Mina que parecía una... padecía, no que parecía. una dolencia cardíaca se fue a Dresde otra vez. Wagner se fue a Venecia para trabajar en Tristán e Isolda. La relación con esta chica Matilde le había aportado un tipo distinto de inspiración y su sombra se cierne sobre Tristán e Isolda que fue comenzada en 1857. Los años que siguieron fueron difíciles. En Viena habían prometido montar Tristán e Isolda y después se echaron atrás. Fue un duro golpe. Wagner agotó sus fondos, tuvo que renunciar a su casa que era muy espaciosa, se fue a vivir ahí en París en la calle Voltaire y empezó a trabajar en una nueva ópera que era Los Maestros Cantores. Por ahí pudo volver a Alemania y él y Mina se fueron a Bievrich sobre el río Rhin. Pero seguía sin guita, ¿no? Seguía sin guita. Se mudó a Viena y Mina se cansó y lo abandonó. Ya definitivamente. Ya lo tenía podrido. La volvió loca. Los acreedores lo aprimeaban, huyó a Suiza, estuvo a punto de ingresar en la cárcel para deudores, deudores, sería mejor. Y convocó en Múnich a un amigo de él, un gran director de orquesta que se llamaba Hans von Bülow y lo designó director de la ópera de la corte de Múnich. Von Bülow que era, había sido formado por, era alumno de Liszt von Bülow y se había casado con la hija de Liszt, Cosima. Vio que uno es alumno de piano de un tipo y se le casa con la hija. Eso hizo el von Bülow, brillante director con una lengua tan filosa como su mente. Pero Wagner había tratado mucho a von Bülow y sabía que von Bülow lo dio la traba y que trabajaría noche y día para él. Pero la verdad es que Wagner estaba interesado en Cosima, en la mujer de von Bülow, en la hija de Liszt. Y acá ahora que estamos solos, en la primavera de 1864 se hicieron amantes. El peor regalo para Liszt. Sí, von Bülow sabía que era un marido engañado, no lo sé. Nació una niña, Cosima tuvo una niña llamada Isolda. Como la ópera. Von Bülow aceptó a la pequeña como propia. en busca de más guita Wagner se fue a vivir a la corte de Luis II de Baviera que era un rey que estaba un poco loco y ahí sí contó con una provisión ilimitada de fondos y se dio todos los gustos. Incluso si hubiera demostrado un poco de tacto podría haberse impuesto al rey y a la corte pero era muy arrogante y se promovió un clamor público en relación con sus gastos, con su extravagancia e incluso con su moral porque todos conocían que andaba con Cosima. Bueno, se tuvo que rajar. El rey le dijo mire, rajese porque acá está fulero. Finalmente volvió a Ginebra se fue a Ginebra ahí se enteró murió Mina siguió con Cosima se fueron a vivir juntos ya directamente y ella le dio una segunda hija llamada Eva. Conoció en 1870 a Nietzsche fue amigo de él por ese mismo año construyó el teatro de Bayriut que es un pueblo chico y lo único que tiene grande es esa ópera tan extraordinaria con la orquesta escondida una cosa muy rara. ¿Sigue funcionando digamos? Sí, claro. Durante mucho tiempo contó con el apoyo de Nietzsche que era el filósofo alemán más leído y el proyecto de Bayriut contó con mucha publicidad mundial. El dinero afluía lentamente pero bueno volvió a al rey Luis y el rey Luis le adelantó guita suficiente como para terminar el proyecto y chau. Triunfó. Se abrió paso fue el compositor más famoso su vida personal se volvió todavía más excéntrica se hizo vegetariano con eso le digo todo vivía como un paya oriental bañado en incienso ataviado con prendas de colores violentos solo eran vestidos de seda apareció su antisemitismo y sus reclamos estridentes en favor de la pureza racial reclamos que rozaban la locura ¿no? y en uno de sus últimos panfletos afirmó que los arios provenían de los dioses continuó con el trabajo de la obra Parsifal y también mientras tanto escribía tratados racistas estudios sobre la cristiandad tuvo una relación amorosa con Judith Méndez Méndez era la hija de Catiul Méndez yo no sé si usted lo conoce un poeta francés no no era la hija de Catiul no era era la hija de Teófilo Gautier esta chica la 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 Méndez y estaba casada con Catiul Méndez así fue Judith Méndez la mujer de Catiul Méndez y la hija de Teófilo Gautier con esa era 40 años menor que él y se puso de novio y se llamaba Judith ¿cómo? tan antisemita se llamaba Judith la chica es que tiene que ver señor este Cosima fingía que no había nada ¿ah sí? se hacía la la fesa ella bien que cuando era la mujer ¿se acuerda hace un rato? sí que era la mujer de Fonbulo ¿cómo no decía nada? por eso bueno el caso es que se fue a Venecia porque estaba medio enfermo para recuperarse y allí se murió el 13 de febrero de 1883 lo enterraron en Bairiut mientras el ataúd descendía hacia la tumba una orquesta ejecutaba la marcha fúnebre de el ocaso el ocaso de los dioses evidentemente un hombre genial pero lo hemos querido recordar en su aspecto claro de vivillo de vivillo y de aprovechador y de cara rota como las obras de Wagner son muy extensas y no queremos ser injustos y podarlas pasarlas en un foro inadecuado hemos de difundir un tango que fue escrito en memoria de este aspecto de la personalidad extraordinaria de Wagner y se llama cara rota y lo va a cantar Gardel adelante che mostaza sos el rey de los caretas la viví siempre de arriba y en cualquier lao te colás perdona que me de chaves y te cante las cuarenta pero viejo como no se puede más los amigos ya te han dado bien la cana que te haces el mortadela a la hora de formar y es por eso che Bartolo que si no cambias de rumbo los muchachos cuando te van a gritar cara rota que no te perdes ni una cuando hay algo de garrón cara rota tu vida no has pagado ni por equivocación garrón que apareces de improviso para la hora de morfar cara rota por ser un nuevo comodo porque te van a largar che mostaza te invitas siempre vos solo no hay milonga ni casorio donde no te entreveré con tu cara de cemento soportas que todos digan que careta cuando se irá de una vez mostacita vos sos una cosa seria empezas a hacer el vagancio y rajar lejos de aquí si no crees que muy pronto hasta los pibes del barrio al junarte te calten todos así cara rota no te perdes ni una cuando hay algo de garrón cara rota cara rota para tu vida no has pagado ni por equivocación garronero mami te apareces de improviso a la hora de morfar cara rota conseguí un nuevo acomodo porque te van a alargar era carlos gardel en la venganza será terrible cara rota señoras señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento como inventarse un novio ficticio un novio ficticio si un novio ficticio ahora usted preguntará para que quiere una un novio ficticio muy bien para evitar burlas todas mis compañeras se burlan de mi porque no tengo novio o discriminación todas mis compañeras me discriminan porque no tengo novio la señalan con el dedo o evitar contactos sexuales inapropiados todos mis compañeros ah no no este para alejar a alguna persona que la persiga usted por ahí tiene un vecino que es insistidor como el burro si y usted le empieza a hablar de su novio mi novio aquí mi novio allá chau chau que estoy saludando a una persona que se acaba de ir no señor estamos hablando de un informe que me parece que es importante para terminar aquí te presentamos algunos consejos de cómo crear un novio o novia ficticia primero elegile un nombre elegí un nombre para tu novio falso debe ser uno creíble Raquel si es una novia está bien pero si es un novio no es creíble claro un novio cómo se llama tu novio se llama Raquel tiene que ser un nombre popular un genérico un José qué nombres son impopulares por ejemplo nombreme un nombre impopular Mauricio no qué sé yo podría decir algún otro tiene que ser fácil de recordar para hombres elige algo como José no le dije José José para mí es el mejor el equipo de José que José dice o Luis o Miguel o Luis Miguel o Juan o Antonio al final hay un montón sí para mujeres Verónica Alejandra María no 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 sí señor acá dice no a mí me parece que no Verónica no me parece popular daré una personalidad creíble ¿cómo es creíble una personalidad? bueno que sea común claro usted no puede decir que está saliendo usted es una una dama sí ¿cómo le va? ¿qué tal? ¿cómo le va? y tiene un novio ficticio quiero quiero crearme un novio ficticio porque todos en el barrio me desprecian bueno porque no tengo novio entonces si usted dice por ejemplo si dice que su novio es no sé paracaidista no le conviene no porque si como paracaidista mirá si va a ser paracaidista ve como es la gente y bueno claro la gente vos le decís que tu novio es paracaidista y dice mirá si va a ser paracaidista no y le pregunta detalles ¿de dónde? ¿de dónde se tira? ¿de dónde se tira? usted no sabe nada no sabe nada al final tiene que confesar que su novio no tiene un buen diálogo con usted y que no le cuenta de dónde se tira claro bien por ejemplo dice crea una personalidad que te agrade en la vida real claro no va ya que se lo inventa uno no no va a inventar un novio infiel mentiroso todo eso para eso está la vida real no no señora pero mire tampoco se trata si usted se está inventando un novio ficticio está bien que se lo invente a Piacere si pero tampoco exagere no lo haga perfecto acá dice si lo que tenemos que tener un novio no tan perfecto porque sería sospechoso sus amigas le preguntan por ejemplo yo soy su amiga ¿no? si ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo te va Moni? bien estuve con José ¿qué es José? mi novio ¿es lindo José? ¿es qué? ¿es lindo? es vistoso es mucho peor que feo porque como nunca traes una foto ni nada bueno es bien parecido ¿bien parecido al qué? al chancho dice inventa una historia de fondo ¿cómo de fondo? claro ¿dónde lo conociste? en el fondo no no con más detalles por ejemplo ¿cómo te enamoro José? bueno y así se mudó recientemente ¿a dónde? a mí no a otro lado no lo tengo muy preparado estás titubeando claro porque no tiene que vivir cerca no tiene que ser un noviazgo a distancia ahora que pienso vive buenas tardes buenas tardes ¿cuál era la conversación? estamos hablando de novio ficticio yo no sé si no 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 vos me estabas preguntando por mi novio sí Moni vive en Dolores o por ahí cerca no ¿cómo por ahí? cerca vecino a Dolores es decir molestias no no antes de Dolores pero vos no fuiste a verla a su casa yo sí fui muchas veces y él viene pero viene poco porque es un hombre muy ocupado ¿qué hace? acá dice piensa bien en los detalles sí sí ten preparadas las respuestas por si alguien te pregunta nombre completo claro claro ¿sabe lo que tiene que hacer? me parece más práctico usted busca nombres por en internet sí de extranjeros y toma la biografía de ese tipo mirá si alguien lo conoce justo al tipo bueno no no porque lo buscan y lo llaman que va a buscar bueno no se busque conocidos no Albert Einstein no tiene que saber el nombre de sus hermanos pero ¿qué le preguntan? y sí usted pregunta todo Moni sí y decime ¿con quién vive? ¿vive solo? no vive con los hermanos cuatro hermanos ¿tiene cuatro hermanos? pato, peto, pito, pito poto y jose ¿qué jose? nombre de su mascota dice acá ¿tiene una mascota jose? tiene una mascota ¿qué tiene? ¿una tortuga? un perro ¿un perro? sí ah bueno ¿le gustan los animales? no tiene un perro ¿y cómo se llama el perro? el perro sultán sultán ah sí lugar de nacimiento etcétera no ¿cómo? ¿qué te habla Moni? ¿de dónde nació mi novio? ¿quién? ¿dolores? ¿es de Dolores? antes de Dolores no bueno es de antes de Dolores pero ¿en qué lugar de antes de Dolores? ¿cómo se llama? molestia ya te dije no ¿pero él es nacido y criado en molestia? sí en las afueras ¿ah? en las afueras de molestia nunca escuché hablar de molestia en la provincia de Buenos Aires yo sí no hay otra cosa ¿pero está cerca de la ruta eso o...? está a mitad de camino entre la ruta y otro lugar bueno ¿pero qué otro lugar? todo está a mitad de camino dice crea una cuenta de e-mail para tu novio ¿y qué? ¿le va a mandar qué? no dice envíate e-mails románticos tú misma utiliza un servicio de e-mail gratuito como Yahoo y todo eso sí ahora son todos gratuitos y bueno y después revisa tus e-mails y contéstale no vas a ser como los novios reales que no te contestan nunca no, pero es todo muy triste lo que están leyendo y sí alguien que tiene que inventarse un novio sí, pero y con tanto detalle un messenger falso una cuenta de Facebook de Twitter todo falso todo falso para tu novio José arroba José arroba José punto nada claro dice finge que hablas con tu pareja por teléfono ¿Hola? José ¿ah, te está llamando? sí, sí ¿qué dice? ¿qué tal José? ¿cómo? que tu mascota se llama Sultán eso te cuenta Moni que has nacido cerca de Dolores qué lindas palabras que me dices José pásamelo 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 no, no, no pásamelo que lo quiero saludar ¿quieres saludar a una amiga mía o prefieres no hacerlo? ah, prefieres prefieres no hacerlo no, José hola José sí eh José eh dime más cosas de esas que que tú solo sabes decir decíle algo vos decíle algo lindo vos sí te amo José ¿algo? igualmente no, igualmente no escuchame Moni decíle algo subido de tono eh eh che José ¿te acordás de aquella noche? eso, sí, sí ¿te acordás aquel día? sí, José ¿cómo José? ah, sí me está hablando de aquel día pero bueno, sí pero qué te dice me dice que nunca sintió algo como aquel día ah, bueno eh bueno, José sí, José tiene que cortar ¿por qué tiene que cortar? no me quiere decir hasta luego, José estaba hablando con José sí, ya sé mi novio sí, tu novio qué cosa pensar que hay chicas que no tienen novio porque son feas no como nosotras bueno, claro pero para mí que discúlpame Moni lo que te voy a decir sí pero para mí está con otra eso que me decís lo inventaste no lo inventé ¿cómo está con otra? te lo tengo que decir Moni ¿sabés que yo estoy saliendo con José? no puede ser ¿cómo era tu nombre? Ana Cintia Cintia, cierto me olvidé mi nombre mirá estoy como loca no podés salir con José porque yo sé por qué pero no te lo puedo decir ahí está no, Moni, mirá te lo tengo que decir porque yo fui a Molestias también y lo conocí nos vi paseando a Sultán una tarde y estamos de novios hace dos meses oh, tengo un llamado de José hola ¿cómo? que no crea lo que me dicen por ahí ¿cómo que no? ¿cómo sabe? sí porque se le ocurrió se le ocurrió que muchas personas envidiosas tratarían de separarnos ¿no es cierto José? claro José decirle la verdad José no mientas más no te escucha pero ¿cómo es que no me va a escuchar? después finalmente si se pone peligroso todo esto contrata a un actor es decir tus amigas van a decir lo queremos conocer lo queremos ver mucho José 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 pero entonces contratás a un actor pero no conocido porque no no es el Fabián Llanola Diego Torre claro claro ¿qué tal? me llamo José dice Diego Torre nadie le va a creer ¿qué parecido a Diego Torre? sin embargo me llamo José insiste Diego pero sí es raro muchas agencias tienen actores disponibles para ser novios o novias falsas a corto y largo plazo ¿largo plazo? sí ¿cuánto? toda la vida no puede ser ¿no es más fácil conseguir novios? digo ¿no es más fácil? para mí no bueno está bien bueno no sé y entonces bueno viene el actor llega ahí ¿qué tal? ah qué afectado soy José es actor bueno está bien bueno actor y afectado en japonés son la misma palabra no no puede ser al menos para mí ahora dígame usted como actor ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes no saluda cada rato sí estoy hablando nada más sí yo como actor ¿qué? como actor lo que tengo que hacer es buscar mi animalidad no eso es ¡ay negrí! eso es otra cosa ahora tiene que hacer de novio entonces con más razón voy a buscar mi animalidad no usted es de la escuela por ejemplo de Marlon Brando así que no vio que se compenetran van a visitar por ejemplo ¿tiene que hacer de novio? mira 100 novios no no eso no nosotros actuamos bueno pero ¿actúa de novio? sí actúa de novio y yo busco realmente que el texto fluya del cuerpo y por ejemplo ¿qué le fluye ahora? y ahora me fluye esto que le estoy diciendo ahora bueno sí está bien soy el novio el verdadero novio no pero no diga el verdadero porque si no no es creíble no es creíble si usted aclara ningún novio dice ¿y quién es? yo soy yo soy la que te contrató ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué te parece si nos abrazamos? no no a mí me dijeron que vos en la fiesta ¿te acordás de aquella noche? pero no tenés que decir todo junto porque vamos a estar toda una noche en una fiesta larga vas a ser la atracción de la fiesta porque todas quieren con suerte y te van a preguntar por eso me viene vestido así ¿vestido? vestido así sí pero tome eso oriente un poco acordate te llamas Juan tenés un perro que te llamas Sultán Pocholo 30 años Pocholo sí, sí ya me acuerdo bueno tenés cuatro hermanos cuatro hermanos cuatro hermanos cuatro hermanos Pocholo 30 años Pocholo Pato Peto ¿de acuerdo? y José sí y José que sos vos sí pero Pocholo bueno Pocholo y sos de Molestias Provincia de Buenos Aires soy de Molestias Provincia de Buenos Aires Partido de Dolores sí, sí y no mucho más estoy partido de Dolores y después no hables mucho ah no, no no hables mucho bueno agradecer y en algún momento esta es una pregunta que le hago Pocholo 30 años Pocholo sí, sí está bien en algún momento me vas a acariciar me vas a muy bien ¿sabés qué? ¿por qué no establecemos un código? una palabra que vos la decís y te acaricio y otra palabra que vos la decís y te saco la mano pero no, y si yo me olvido de la segunda palabra va a estar acariciándome ah sí, yo soy así yo me meto en el papel no, bueno pero Pocholo 30 años Pocholo sí, pero te tenés que te puedo tutear, ¿no? sí, sí porque si vas a ser mi novio te tengo ¿y cuál sería la palabra? y por ejemplo yo digo helado de limón ajá no, tiene que ser más fácil y una palabra casual por ejemplo melón, por ejemplo pero melón es más difícil que helado de limón en una fiesta no, melón vos decís así suelta no tiene que estar en un contexto vos decís melón y yo te empiezo a acariciar vos decís melambe y me detengo no me voy a equivocar y decir melambe primero, ¿no? no, no sé y vos me decís melón y me decís donde querés que te acaricia ah, te digo melón nuca ahí está melambe nuca saca la mano de la nuca ah, está muy bien eso entonces melón la mano ah, melambe la mano y así, ¿no? y así, claro pero toda la noche vamos a estar así diciendo melón y melambe y melón adelante sí y todo así toda la noche sí, claro sí bueno y qué más hace José te voy a llamar José no sé soy actor tu nombre artístico cuál es bueno José de la Riestra pero no sos de la Riestra José de la Misma pero sos José de la Misma para no repetir bueno no, bueno pero sos José de la Misma o no fue así yo estaba en una compañía en que había tres de la Riestra había tres Roberto de la Riestra Ajo de la Riestra y Juana de la Riestra y yo entonces me puse José de la Misma no, pero no es de la Misma de la Riestra también tenías que ser para no repetir y te quedó de la Misma me quedó de la Misma bueno, está bien yo le dije a mis amigas que sos un hombre de fortuna verá que estoy anotando hombre de fortuna no, no, no pocholo, treinta años pocholo no, pero pocholo pero memorizalo porque si no no te va a salir que amás a las mascotas que amo a las más a las mascotas a los animales entendí otra cosa que estás en contra del calentamiento global ah, si yo estoy con el enfriamiento global bueno, no que trabajás por un mundo mejor que trabajo bueno, listo ya vienen las chicas que más sí, ahí están las chicas chicas, chicas hola ¿qué tal? ¿cómo les va? bien no, no estoy hablando a mis amigas ah ¿vieron qué lindo que es? ¿vieron qué lindo que es? sí ah, viste ¿cuántas amigas que tienes? sí algunas tienen voz de hombre como yo también sí y bueno él es Juan finalmente se los pre... José no, José mírenlo José 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 ¿qué opinás del calentamiento global? deciles contales deciles bueno, o sea yo como actor no vamos lo que tengo que sacar de adentro ¿no es cierto? pero no sacar la animalidad shhh no saqué nada ah melón la nuca melón la nuca ahí está te estoy acariciando te voy a acariciar la nuca amor mío sí, amor melón la nuca ¿vieron? ¿vieron como la acaricia? yo como actor no, no, no digas está bien José bueno, a él le gusta mucho el lugar donde vive porque fuiste nacido y creado en molestias molestias he sido creado en molestias y en dolores sí bueno, pero sos de molestias sí nací en molestias pero viví mucho tiempo en dolores hay alfajores en molestias ¿no? sí, son una más de ellas producto autóctono alfajores molestias ya va a haber en sus cajas de once bueno José se hace chistoso se hace chistoso bueno, como actor tengo que dar paso al humor y tengo que decir que el texto me fluye del cuerpo melón la cadera melón es el amor me lambe la cadera ah, bien bueno, y ya ven lo amoroso profesional y pudiente no vayan a creer que soy un novio falso no, no siempre haces esos chistes vos si vos tenés un email ¿te acordás que me mandás las cartas? todos los mails ¿qué cartas? ah, sí las cartas sí esos mails encendidos sí 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 los enciendo llenos de pasión de virilidad sí melón la mano ¿vieron chicas? cosa ay, ¿cómo te ponés? sí me parece que te voy a dejar no te dije melambe todavía no importa te voy a dejar igual por más que no me digas melambe ¿pero cómo me vas a dejar frente a mis amigas? le voy a confesar a todos todo esto es un engaño no le crean chicas no le crean yo soy un actor profesional no, él es así como actor les tengo que decir que me contrataron para hacer el papel de novio falso no digas eso José sí, digo eso no mientas no puedo mentir como actor etcétera bueno, a la hora de la verdad entonces llegó la hora de la verdad sí, llegó la hora de la verdad yo soy actriz y me contrató tu familia para que tuvieras algún partener misera porque dicen que sos actor hace 30 años y no te subiste ni a un escenario todavía mirá por empezar me lambe el brazo segundo yo he tenido papeles muy importantes por ejemplo ¿de qué hiciste? hice de muerto en el muerto falta la cita bueno, mirá yo tengo que cobrar mis honorarios y como actriz tengo que sacar toda mi animalidad del cuerpo y yo como actor te digo que el texto sale del cuerpo ¿sabes una cosa? me lambe me parece que me estoy enamorando y yo también pero ¿de mí? quizás de José o de los José que llevas adentro el José interior que todos tenemos adentro ¿y si nos vamos por ahí a Dolores o Castelli o Molestias? Molestias Molestias será nuestro lugar sí viviremos en los alrededores de Molestias sí tendremos nuestro chalet con un techo o dos aguas sí una para mí y otra para ti pausa señoras, señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento mamá tengo que ir a una discoteca y no sé cómo comportarme bueno hay mucha gente que va a la discoteca y no sabe comportarse pero que hay una etiqueta una regla bueno pero los jóvenes quieren divertirse claro los jóvenes queremos divertirnos bueno está bien ¿y qué le pasa? nada queremos divertirnos estás ansioso ¿qué mala onda flaca? no dice bueno primer consejo no pidas una gaseosa pero eso es el primer consejo si vas a la discoteca ya sé quién lo escribió esto si vas a la discoteca es para tomar alcohol esto no quiere decir que te embriagues ah no no bueno no no controladamente viene todo a la costa no igual qué sé yo ¿qué? todo el consejo para que no te embriagues bueno no te embriagues después no vayas solo ¿cómo no vayas solo? y no bueno es mejor ir en grupo claro vamos todas pero pero si vamos todas o todos ¿qué somos? todas o todos todas y todos no no pero van separado sí yo también voy te dije que iba a venir te dije que iba a venir este no ¿puedo ir? qué drape sí pero no pidas gaseosa que no se hace quedar más no podemos pedir 5 o 6 gaseosas para avanzar mozo una racauchicola sí pide una priti dice ¿por qué no hay que ir solo? porque usted embarra claro yo embarro siempre sí no no en barra se embalentonan los muchachones ah sí a provocar vamos a provocar no a provocar vamos vamos nos empujamos entre nosotros nos paramos en la barra y nos empujamos bien si lo haces si vas solo procura mantenerte activo conversando con el barman claro o conociendo chicas con alguien tiene que hablar habla con el barman tiene mucha salida ¿qué sale maracoco o la pez? no no le da ese tipo de charla el tipo no andes con la mano en el bolsillo sí si lo haces procura dejar el dedo pulgar por fuera no se puede ah sí sí ese es el dedo pulgar es muy canchero yo ando siempre como si fuera yo ando siempre con el dedo pulgar afuera pero escúchame ¿por qué? es como si fueran dos revólveres que uno lleva y ya la gente sabe que sos canchero así pero ¿sabe qué? parece que usted es bolsillo corto sino que no me queda el pantalón es un chupín es muy chupín me compré un chupín sí me compré un chupín pero no puede sacar la mano ahora no soy periodista deportivo sí dice que bueno no tengas cara de serio no 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 loco la discoteca es un lugar muy social sí sí el partido comunista por eso hay que mantener una sonrisa y ser cool claro es cool sí y ahora vio que ser cool y poner cara de no bueno de piola sí mucha cool es piola venimos parece que venimos del laburo todo serio pongamos un poco claro pero es la primera vez que vengo yo no sé cómo comportarme no es que las minas no nos miran empecemos o sea Mario allá en el barrio soñábamos siempre con venir a esta discoteca sí y ahora que vinimos no conversamos con nadie pero lo sé yo estuve hablando con el barman me dijo que lo que más sale es la caipirinha anda sí en serio te estaba cargando seguro pero mantenemos esto risa risa estamos divertidos sí además esta es una película argentina sí entonces eso quiere decir que nos vamos a enamorar claro dice no hables en voz baja porque no se oye nada no claro que hablará en los gritos sí 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 dice no vayas a la discoteca si no sabés bailar claro que no bueno y a qué vino que vas ahí a qué a mirar pero si no se baila mucho la discoteca ah tenés razón vio que no hay lugar no te pones así usted se mueve como que yo bailo muy mal por ejemplo y sin embargo hoy siempre y sí hay que esperar que se llene bueno sí se llene la pista y uno mueve solamente la cabeza claro mueve como si se estuviera acomodando la ropa sí sí no así me pongo un suéter ¿por qué? ¿por qué pone cara? porque se copa con la música me copé con la música sí parece un presidente ganando elecciones así bailando dice no haga show no tampoco bailes arriba de la mesa no no pero no no se puede subir aviones para adelante siempre está mal arriba de la mesa más por ahí en un restaurante en Bavieca no está la gente comiendo está la gente comiendo y uno mismo está comiendo bueno auspice este programa en el restaurante Bavieca donde no bailan arriba de la mesa no es muy divertido pero no se bailan no porque hay manjares en la mesa tampoco pelees bueno no baila bueno pero claro que no ¿a qué voy a la discoteca? no va a conquistar si usted puede incorporar algunos hay formas de la danza de la coreografía que son mensajes ¿cómo que? no me diga que hablan si usted por ejemplo estira un brazo sí con un dedo sí marcando con un dedo así y lo estira y lo estira siempre hacia el mismo lado señalando a quién no, no pero así señalando a una mujer que le gusta por ejemplo ah, qué bien y hace la coreografía mira si está con un tipo y el tipo se hace otra coreografía hace unos años había una que era usted es difícil hacerlo por radio sí, pero ¿cómo es? no importa, hágalo igual estira por ejemplo el brazo izquierdo sí hacia adelante sí el derecho lo tira hacia atrás del hombro epa qué locación que tiene luego el hombre de goma estira el derecho lo junta con el izquierdo y tira el flechazo como si fuera un arquero mire, mire todo eso bailando para festejar goles es es muy efectivo mire lo que pasa acá es muy efectivo es muy efectivo sí, sí no se te resisten las minas las minas hacen así claro se agarran el pecho todo bailando todo bailando nada que vaya a pensar que uno dice no pelees ya se lo dije ¿no? sí, sí no se puede pelear no hable sobre política o religión y no y en la discoteca va a hablar discoteca ¿qué tal loco? hola ¿qué tal? ¿vos sos testigo de Jehová? sí el señor está por venir bueno aprovechemos ahora no te acerques a mujeres que tengan pareja y no, señor no, por favor no al revés hay un tango que dice tirar el tirarle lente a las minas que ya están comprometidas dice a ver para mira dice todo lo contrario que dice dice ah re chiflate del labor no labures pa los grasas tírate a chanta y vívila como la vivió un bacán cuídate del surmenaje déjate de hacer macana dormirá en colchón de pluma y morfala y morfala con champán atorralas doce horas cuando el sol está a la vista vívila siempre de noche porque suene gente bien tírales lente a las minas que ya estén comprometidas porque te salgan y no te cuesta tíntame si vas a los bailes parate en la puerta campaña a las minas que sepan bailar no saques paquetes que dan pisotones que sufran y aprendan a fuerzas planchar aprende de mí que ya estoy jubilado no vayas no vayas al puerto te puede tentar hay mucho laburo te rompes el lomo y no es de hombre pierna ir a trabajar si suena suenan todos los boliches esa si todos los boliches la pasa en metro también dice no llegues tarde a la discoteca no no llegues temprano lo peor es llegar temprano no hay nadie si es verdad no hay nadie y uno queda como un desesperado si vas primero claro y yo soy ansioso yo quiero ir temprano como un chorronón ¿a qué hora abre? acá más o menos empieza a poner lindo a las 4 a las 4 a las 5 de la mañana pero es muy bien a esa hora ya me fui pero si además no le queda mucho tiempo no claro la vuelta termina hay que apurarse si no hay tiempo para mucho nada yo a las 5 se abre rueda de perdedores si es un boliche donde va a las personas que le empieza a bajar la exigencia si que pasa la noche no pasa nada no pasa nada y yo no va se llama rueda de perdedores y al lado de otro igual se llama Masi no te desanimes si la primera chica te rechaza claro no claro y bueno en este tipo de lugares ¿qué tal? buenas tardes si hay mujeres que llegan y se van es decir se está actualizando todo el tiempo claro pero que usted baile dice a cualquier mujer no bueno pero usted ve hay una cosa que no funciona que es que cuando van pasando las chicas por ejemplo van caminando que vienen del baño o algo claro ir sacando a bailar a todas bailás no bailás no bailás no bailás no hay gente que se para en la puerta del baño no pero no es no es un juego de la lotería que usted va llenando si es exactamente eso pero no se tiene que notar por lo menos es horripilante le juro dice bueno y si vas con una chica ¿cómo es esto? ¿se encuentran adentro? no 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 haga nunca eso porque no la encuentra más claro la oscuridad con las luces la oscuridad otros tipos la encuentra adentro en brazos de otros o no la encuentra ella le dice pero no te encontré y no fue ella no fue no fue fue a la de al lado con otro tipo señor siempre me pasa lo mismo no hay que entrar con la pareja ¿cómo? hay que entrar en pareja directamente hay que entrar en pareja claro pero no no se va mucho en pareja no se va más bien nosotros vamos en grupo en barra sí ¿la pasan lindo? no pasa más horrible dice bueno y todo así todo así allí dice las mujeres salen con sus amigas para disfrutar de un mundo diferente podrás encontrar tímidas recorridas primeriza ¿qué es una mujer recorrida? recorrida transitada una mujer transitada esta es la ruta 8 esta es la ruta 8 hay mujeres que no van a buscar una aventura sino para disfrutar con sus amigas nada más solo hay un lema que hay que seguir si todos te rechazan si chau chau que andate no andate no el lema no dice no se completa no no andate dice yo creo que no hay que desmoralizarse y por ejemplo que hay que darse bailando solo ¿sirve llevar por ejemplo algún cotillón o está de más? no señor por ejemplo para el baile ese del arco y la flecha o un arco y la flecha dice una espanta suegra no una una mina y hace y hace y hace así y y la mina le ha hecho una mirada insecticida las mujeres ejercitan mucho en la mirada insecticida para comunicar rápidamente en uno de estos establecimientos porque hay que decirle que no rápido claro claro no tiene tiempo de esperar no mirá disculpame no lo tomes a mal pero no quiero bailar por ahora porque lo voy a hacer más no 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 sé tanta cara de asco no si claro que si no le tenés que hablar si le decís juira no 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 tendría que haber tendría que haber como había hubo un bar automático aquí en la plata había otro que eran el correo se llamaba si y tenías que hablar por teléfono ah de una mesa a la otra de mesa era una porquería si si y ahí ya sabía usted y ahí ya sabía y si no le atendía el teléfono si cortá que estoy esperando otro llamado y si no las tarjetas antiguamente en los bailes también se hacían de tarjetas pero lo mejor es llevar un aparato luminoso que vos lo hagas funcionar con una perita en el bolsillo ah si entonces para no tener que decir nada vos te parás delante de una mina y sin mirarla si si le prendés una luz que es de solicitud si luz amarilla solicitud querés querés algo que es una luciérnaga para eso si no la mirás ¿no? si si es horrible y la mina mira y enseguida te prende la roja o la verde listo te parás delante de otra pero por favor pero va y estás ahí y se oye además como vino con el pantalón chupín que le aprieta el botón se me aprieta solo se le apriende pero la mina me dice que sí y no usted con los pulgares afuera después se ponen de novio y todo un error se comunican así pero eso ahorraría mucho tiempo pero no les conviene a los dueños de los boliches no no queda nadie enseguida se va la gente y bueno pero hacen muchos bailes mucha rotación no al bolichero le conviene que uno esté horas ahí horas y horas y una mina te parece que sí pero no o te parece que no pero sí mientras tanto te tomás 18 copentines claro y bueno esa es la idea después ya no te importa si sí si no la idea es que pierde un poco la noción de tiempo espacio por eso buenas tardes sí buenas tardes yo perdí por completo la noción de tiempo espacio bueno nosotros diseñamos esto así y por eso no hay ventanas no hay vista del exterior no hay ventanas no hay ventanas en ninguna no hay ventanas no hay ventanas y están las bolas colgando esas sí ya las vi no bueno le digo que con los espejitos sí los espejáimes sí que da vuelta a todas las luces parece mentira parece un planetario estábamos viendo justo claro sí como unos lugares ustedes vienen siempre acá o no nunca la primera vez nunca vinimos a buenos aires sí ah de dónde son somos de un pueblo muy pequeño ¿no es cierto? él es de Urda Pilleta de Urda Pilleta sí sí ah ¿por dónde es Urda Pilleta? somos hermanos por Carué pero en lejos claro por dónde está Henderson bueno no importa bueno bueno pero son de eso entonces ¿para qué preguntan? no ¿para qué preguntan? si conocen a alguien nos dijeron que los porteños eran así prepotentes bueno ¿quieren que les explique cómo es acá la movida? no ¿qué se cree? somos estúpidos no porque esto te incluye ya vimos cómo es tenés una consumición ustedes por ser la primera vez sí tienen bueno una gentileza de la casa que le damos una copita de licor de menta licor de menta para ¿cómo licor de menta? ¿por qué? un caramelo de menta en Urda Pilleta sí bueno pero acá es así la movida y no hay poner qué sé yo una chisote ¿qué es eso? no sabemos una caña una caña claro pero no acá hay otros tragos son tragos más son contemporáneos le hago una pregunta ¿y mujeres solteras hay? ¿y cómo solteras? sí mujeres ¿y mujeres solteras? vinimos a bailar pero yo a Buenos Aires me entrevisté con una mujer casada pero bueno pero bueno allá en Urda Pilleta no podés andar con una mujer casada no se entera todo el pueblo sí somos 10 habitantes mira acá vienen mujeres no les pedimos la libreta no sabemos el estado civil porque nosotros vinimos a bailar pero en realidad bailar es una excusa acá entre nosotros el baile nos interesa poco sí bueno venimos a ver si no es cierto claro somos gente grande sí sí por supuesto ¿usted entiende? pero sí señor el lenguaje de la seña ¿eh? no señor saquese la mano del bolsillo que si no le suena cada rato y bueno yo no puedo más que desearle suerte darles la bienvenida pero acá no no pero a usted no nos gusta no pero yo no señor mire no se paran las mujeres para sacarlas a bailar ¿eh? no se paran en un lugar fijo no es una parada ¿y entonces cómo funciona este baile? que están todos locos no están cuando se mueren se tienen que parar al costado de la pista están circulando y con la mirada ¿eh? y hace así como diciendo no funciona mucho así porque vio que también después oscurecemos el ambiente está muy muy oscuro y ponemos una luz ultravioleta que solo se le ven los dientes bueno nosotros por ejemplo yo traje gusto el celular que tiene linterna así que no hay problema sí claro pero no puede estar apuntando con la linterna porque quiere que saque al bulto no más no pero señor no puede estar escrutando si yo escruto no bueno como piedraíta no señor no puede estar escrutando a cada una de las de las chicas de las mujeres que vienen aquí bueno vámonos sí ¿sabes qué? la verdad que la mejor en nuestro pueblo vamos en una pelleta ¿qué boliche hay? ¿cómo se llama? la tava ¿ah la tava? sí es todo ¿es todo qué? es correo ¿correo? correo, pulpería y discoteca los sábados no hay discoteca ah sí sí bueno está bien cierra la ventanilla del correo guarda la estampilla sí sí y bueno está bien y se divierten así ustedes en en una pelleta sí más que acá la verdad sí más que acá más que acá ¿no es cierto? sí la verdad sí aquí no me gustó bueno pero es que de a poco se van a ir incorporando a la ciudad el portuño es muy compadrón ¿eh? ¿qué va a ser compadrón y compadrón? ¿quién quiere salir para afuera a pelear? andá lavanten la boca urdapellista ayudaste bueno no se vengan a hacer los peones acá mientras salimos a pelear con el señor sí vamos a hacer una pausa muy bien vamos señoras señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento ¿qué podemos robarle a los vecinos? un informe que es útil para mejorar nuestras economías robando algún objeto que necesitemos al vecino el vecino siempre tiene las cosas un poco al alcance de nuestra mano esta frase puede tener muchas interpretaciones entonces hemos hecho aquí una lista de las cosas que uno puede afanarle al vecino sin que se dé cuenta ah ese es el secreto sin que se dé cuenta en las en las vecindades de las casas de departamentos hay espacios comunes por ejemplo la terraza donde se cuelga la ropa y ahí podemos afanarle primero ropa pero se la van a ver puesta la ropa después señor una camisa ¿quién me la va a reconocer? una camisa blanca que el tipo va a mirar a ver si la compré en el mismo lugar señor pero es raro señor usted espera espera un día que no hay nadie arriba es más facilísimo sí usted va elige va elige tranquilamente a ver me está gustando esta camisa cuadros a cuadros ya es más sospechosa a mí me gusta cuadros y bueno si me voy a ensuciar no bueno pero que sea por algo que realmente me guste pero usted se lleva esa camisa a cuadros bueno está bien la dejo no bueno lo mejor es ropa interior robar la ropa interior y bueno porque el tipo va a empezar a ver si tengo puestos sus calzoncillos no se va a perder pero no me interesa robar los calzoncillos así que sí cómo no usted a lo largo de toda su vida por ahí gasta en calzoncillos una suma que le permitiría comprar un auto ese ¿cuánto se cambia mucho el calzoncillo usted? usted no ha escuchado todas las cuentas que se hacen últimamente incluso acá en este programa si juntáramos todos los jardines de infantes qué sé yo podríamos comprar calzoncillos bien afanemos la ropa al vecino también se puede en las casas robar la ropa con más dificultad a través de la medianera pero hay que tener una mano larga es más difícil es más difícil los broches de la ropa los broches ¿por qué los broches? ya que se afanó la ropa afánese los broches sí tiene un costo mínimo sea sí pero vio que se pierden los broches no sé por qué uno nunca tiene por ejemplo uno necesita broches para ir en bicicleta a alguna parte y no hay y no encuentra un broche por ningún lado yo cada vez que quiero salir a andar en bicicleta al final tengo que ponerme los pantalones adentro de las medias lo cual no está bien visto por las damas uno llega por ejemplo a un baile yo a veces voy a bailar los sábados si ven que tenés broches ya saben que estás en bicicleta pero sabes que si no hay broches sos un poco más atractivo porque la mina sabe si bailo con este por ahí me llevo a mi casa yo pensé que lo iba a ocultar el hecho no, no, como voy a ocultar algo tan jerarquizante como la posesión de una bicicleta es preferible una bicicleta que nada que usted que prefiere irse con un tipo que vino a pie no, yo no me quiero con ningún tipo yo prefiero un tipo que me lleve en la bicicleta montada en el manubro en el caño donde sea otra cosa los juguetes que los niños dejan en la puerta de calle o en el porche ¿cómo le va a robar un juguete? se lo afana se lo afana pero eso después eso enseguida dice uy lo perdió mi hijo pierde todo igual se lo regala a su sobrino pero el niño llora porque perdió su juguete no llora ¿cómo va a llorar? perdió su juguete el niño no llora porque pierde los juguetes no se da cuenta que los perdió pero ¿cómo que no? y además un día viene su sobrino lo viene a visitar con ese juguete no viene mi sobrino a visitarme lo que no hay que hacer es dárselo al hijo propio para que juegue en las narices del niño el niño robado bueno después sifones ese es un clásico viene el sifonero deja los sifones afanale uno y listo lo que pasa es que ya nadie quiere robar sifones ¿para qué quiere? el diario tampoco el diario ni siquiera es necesario robarlo usted se levanta temprano lo agarra lo lee después lo doble y se lo da de nuevo todo eso junte toda esa plata juguetes sifones ropa broche calzoncillo el diario revista lo mismo no hace falta que se lo haga después bueno lo clásico fruta de los árboles si su vecino tiene un árbol muy vecino a su casa limones por ejemplo los limones están caros bueno si pero si si le entra una rama en su terreno es suya para mí es suya no es robo para mí no es robo esa yo se la arranco directamente cuando está el tipo mirando bueno y se voy a juntar unos limones ¿por qué anuncia así? que es un compadrito claro para que el tipo sepa ¿por qué? además le mueve el árbol porque usted tironea por ahí no sale fácil este espacio es mío y todo lo que caiga etcétera no bueno bien en general yo creo que todo lo que se puede alcanzar desde la medianera en algún modo te pertenece no de algún modo no porque si usted ¿qué es alcanzar? ¿con un palo vale también? con un palo pero con la mano frutas cosas que el tipo deja ahí pero el tipo deja un maletín con un millón de dólares bueno que se embrome huevo del gallinero le puede afanar también en el caso de gallineros que están ahí lindando con su propiedad usted ahí sí puede meter la mano animales le puede robar bueno si a usted le interesan a veces se pasan solo los animales bueno se pasó chao pero los tiene que devolver y no es cuatrerismo eso si un animal se pasa a su casa bueno ya está no bueno discúlpeme pero este gato es mío le dije a mí se me pasaba en un lugar donde vivía antes se me pasaba una tortuga y el tipo me la venía a pedir y usted se la devolvió y la iba a buscar digo no sé la venía a buscar o usted se la tiraba por arriba de la mediana no digo esperá que la busco y la encontraba y se la ofrecía como un pebete la tortuga se confunde mucho con los los sándwiches sí es como un pebete con los pebetes sí sí era muy parecida bien después todo lo que cae en forma casual poner la pelota de los niños no cae es tuya no algo ropa colgada que se lleva al viento se vuela la ropa se vuela bueno lo que se llama se grita lo que en términos jurídicos se llama pelito para la vieja así que es una solicitud verbal de propiedad sobre un objeto que uno acaba de tomar en su mano bueno no pero toma la pelota y se pelito para la vieja no pelito para la vieja no señor lo tiene que devolver no también ¿sabe qué otra cosa se puede robar al vecino? cosas de la parrilla el tipo está haciendo un asado sí los chorizos y usted de alguna manera por el alambrado qué sé yo puede acceder le afanan los chorizos está fantástico mire estamos prácticamente construyendo un presupuesto íntegro sí yo estoy haciendo la cuenta íntegro estoy haciendo la cuenta son millones bueno no sé si están millones ahora también hay que decir que hacer un agujero amplía los horizontes sí esa es una frase muy común de Keynes no pero no lo dijo así no supongo que no hacer un agujero amplía los horizontes pero usted ya es un boqueteero ahí lo que usted puede robar es ilimitado y sí pero para eso porque cuando los vecinos se van usted entra por el agujero pero usted es usted es un chorro o sea claro lo digo desde el primer momento yo soy un chorro usted calculó alguna vez qué porcentaje de la población de la Argentina es chorro no lo calculé prácticamente el 100% hágase la siguiente experiencia usted deje un celular en algún lugar sí y vuelva vuelva a los 10 minutos a ver si se lo devuelven y lo que verá es que se lo han llevado se lo hicieron se lo hicieron se lo afanaron bueno pero eso se lo encontraron deje cosas deje cosas al alcance de alguien se las va a afanar está instalada o está instalándose en la sociedad argentina la sensación de que después de todo robar no está tan mal yo no tengo un gran apego por la idea de la sacralidad de la propiedad no me desmayo como muchos cuando hay un saqueo hay un saqueo y la gente se desmaya pero alguien ha dicho que tal vez ese saqueo demuestra que aún los que se oponen visceralmente a la sociedad de consumo siguen perteneciendo a la sociedad de consumo aún cuando la combaten hacen un saqueo supuestamente en contra de la sociedad de consumo pero lo que hacen es apropiarse de objetos y llevárselos sin pagar es decir siguen siendo esclavos de esos objetos pero bueno no es esto de lo que veníamos a hablar sino de la posibilidad de afanarle cosas al vecino a mí me parece que el artículo de limpieza es clásico y bueno el artículo ¿quién no se afana una escoba? porque la escoba puedes tantearla además siempre se deja los vecinos dejan la escoba en un lugar muy accesible si a veces hay una forma de robo al vecino que es una forma institucional del robo que es pedir prestado algo y no devolverlo y después insistir en que es propio es cierto incluso se ha dado caso en que el verdadero dueño del artículo que se ha pedido prestado y no se ha devuelto agotadas las maniobras para la devolución entra por otro por otro circuito y lo pide prestado o sea pide prestado el mismo artículo que le han pedido prestado y no le han devuelto pero el otro tipo cree el ladrón que son todos de su condición el otro tipo se niega a prestarlo y se disculpa pero no te lo puedo prestar pero por qué no lo podés prestar si lo estabas usando no, porque no acostumbro a prestar cosas pero lo estabas usando veo que está ahí es un desperdicio no te lo puedo prestar lamentablemente la bordeadora para cortar el borde no, no, la bordeadora y la guitarra no se prestar pero yo pedí la bordeadora no la guitarra bueno, te digo por si se te ocurre cortar el pasto con la guitarra cosa que muchos hacen bien ahí, bueno con el agujero usted puede afanar zapatos instrumentos musicales y todo, sí, señores ah, una cosa que se roba mucho es la alfombra de la entrada ah, el felpudo dice usted el felpudo que dice benvenuto sí, benvenuto welcome a mí me robaron un pedazo de alfombra yo tenía una alfombra que decía italiana que decía benvenuto sí y le afanaron un pedazo y me quedó que decía Uto un pedazo de alfombra qué prolijida sí, sí y todos me tocaban el timbre y preguntaban si era aquí y qué le parece señor le dejaron una cosa que se puede robar también es el timbre sí se han afanado porteros eléctricos en algún lugar bueno, por eso con más razón que el timbre bueno, claro a usted le gusta el portero eléctrico así como institución ¿tiene portero eléctrico? no, tengo un timbre ah pero ¿quién es? no, estaba probando el timbre no, el portero eléctrico vio que ahora hay uno muy sofisticado no es cualquiera sí, buenas tardes venía a comprar un portero eléctrico quería saber cuál es el último grito mire, el último grito el último grito es porque después que uno pone portero eléctrico ya no son necesarios los gritos el grito o el piedrazo a las chapas no, ya viste es una cosa muy rústica sí y no hay un timbre que suene de anunciarse claro no hay un timbre que suene como piedrazo a las chapas no, no, no pero hay gente que vive en el fondo y no escucha cuando uno golpea la puerta no hay timbre qué sé yo entonces uno grita y tira piedrazos a las chapas el tipo oye el piedrazo brumo y después ¡eh! sí, sí ¡eh! ¡pelusa! y por ahí se asoma ya desde el fondo de un pasillo inescrutable y pronuncia la clásica ¿quién es? bueno todo eso desaparece con el portero eléctrico que quiero instalar bueno este tiene tiene cámara ¿para qué? porque usted ve quién es usted de cada lugar pregunto de cada lugar suena el tipo ¿quién es? pregunto el tipo me dice no, pero veo que usted dice es mucho más fácil y más práctico que andar tratando de desentrañar quién es en esas cámaras es bueno de una de las cámaras de seguridad que hay es imposible descubrir a ningún ladrón ¿cómo reconoces a un tipo que viene caminando y es una sombra? pero le acerca la cara vio la cámara que se le forma toda la cámara ¿quién sos? dice soy yo soy Karina mi amor Karina a ver mirá no, no date vuelta mi amor la cámara la tiene que poner a una altura razonable ¿por qué hay timbres que están muy altos? a mí me parece para deshacerse de los amigos demasiado bajos pero debe ser es una forma de discriminación usted en su casa tiene el timbre muy alto hay muchas personas que van con paraguas a los días de sol es para tocar los timbres demasiado altos es por eso en su casa el timbre está muy alto por ejemplo ¿le parece? sí a mí me parece el otro día casi no llego en un tiempo ese timbre estaba un poco electrificado y una de nuestras compañeras siempre venía y gritaba tocaba timbre y no sonaba el timbre pero sí el grito de ella tocaba y ¡ah! entonces salíamos a atender ahí llegó bueno cuénteme bueno y el timbre este también usted se puede poner el nombre vio que como en algunos otros países se pone la familia que vive en el lugar usted pone Dolina no me gusta eso a mí no me gusta que cualquier desconocido sepa como me llamo y bueno pero está así en muchos lugares le llega el correo vio que tiene el timbre el apellido muchos tienen el timbre ¿y qué más? tengo que poner más datos por ejemplo de qué trabajo cuál es mi color favorito no señor ¿qué va a poner todo eso en el portero? bueno y qué el tipo toca el timbre y dice bueno yo ya sé si me olvidé que es el segundo ¿cómo hago yo? porque tiene este aparato algo para hacer creer que no estoy no lo atiende señor dice pero hay tipo yo quiero que el tipo enseguida se percate que no estoy ¿para qué? porque hay tipos que uno lo atende y siguen ahí no se van ¿sabes qué tendré que haber o lo que pienso? no sé si no hay que el timbre pueda estar con una luz verde o una luz roja roja si no está verde si está claro si usted no está luz roja sí bueno pero imagínese los ladrones los ladrones como nosotros enseguida dicen uy mirá justo no está voy a entrar y le voy a robar un bandoneón claro no tiene razón pero claro además ahora que lo pienso usted quizás quiere no estar para alguien pero sí estar claro claro no quiero yo quiero fingir que no estoy para algunas personas claro ese es más difícil entonces hola ¿quién sos? fulana ah no estoy no no tiene que haber un contestador automático vos tocaste el timbre hola tocaste el timbre en la casa de tocaste el timbre en la casa de y ahí completa usted mamerto en este momento no estamos si en este momento no podemos atenderte no podemos atenderte mitad porque no estamos no no diga que no estamos en este momento no podemos atenderte ha sido un placer que nos visites si trajiste algún regalo pasalo por abajo de la puerta al segundo intento de tocar timbre usted será electrificado eso sí está bien que el voltaje vaya creciendo a cada toque a cada toque o sea al quinto toque te quedas cero sí sí y lo va a pensar va a ver qué va a decir bueno está muy bien eso es todo ¿no le gustan las cosas las campanas las cosas más políticamente correctas ¿qué es política de las campanas políticamente correctas está loco usted pero es más más cool no más cool más cool una cosa que yo le robaría a los vecinos volviendo a ese tema son los números de la puerta eso se roba mucho sí ¿no? especialmente si en vez de tener todos los números juntos en una chapa los tipos lo tienen separado claro son unos giles porque esos son los números que interesan sí pero también lo hacen porque los vendedores lo venden así lo venden suelto entonces yo voy a poner 4156 y vos por ahí vivís en el 4165 claro se lo afanás y lo pones en tu casa y además son fáciles de robar porque con un destornillador chau chau ¿qué? estoy saludando a una persona que se llama señor estamos hablando es un servicio a la comunidad para que protejan los números de las casas y usted sale ¿sabe a mí lo que me gusta pero a veces están bajo relieve el nombre de los arquitectos en algunos edificios de la década de 50 en algunos casos nuevos no sé de qué se enorgullecen los arquitectos argentinos no, no los ponen no sé realmente hacen unos edificios de lujo que la cárcel de Alcatraz es el palacio de Versailles al lado de ellos bueno, no en los nuevos muchos no hay me parece no ponen el nombre no, no imagino que no no los firman sí este también está el nombre que le ponen algunos buenos burgueses a su chalet cuando viven en Urlingan o en esos lugares mi sueño mi sueño mi ranchito mis delirios o el nombre de la mina también o el nombre de la mina sí mamurri o el apocope de los tres niños sí guspagus sí algo así a dos los llamó gustavo 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 pablo y gustavo sí así se llaman mis hijos pero no se dio cuenta que te llamó a dos igual no, no se acordamos no se nos pasó con mi señora bueno, usted no es el mejor ejemplo no, claro bueno, muy bien discúlpeme sí pero tengo que terminar este bloque bueno, usted tiene que terminar pero acá están faltando cosas perdóneme vecino usted cree que yo le estoy robando no, yo estoy diciendo que acá están faltando cosas y que faltan desde que usted llegó porque con el anterior vecino ¿a qué se refiere, señor? venga, usted no sabe con quién está hablando no sé, ¿con quién estoy hablando? con el vecino con Guspagu bueno, escúcheme Guspagu me desaparecieron unos calzoncillos unos limones ¿quiere revisarme? no, mire estamos en tropez o qué mire últimamente las cosas se vuelan hubo una amenaza de tornado sí, pero ¿qué tiene que ver la amenaza? yo casualmente no pude viajar al Uruguay por X motivo por los vientos así que es muy probable que el viento se haya llevado todas esas cosas que a usted le faltan que me dice los calzoncillos los broches la aspiradora y sí, me parece demasiado la aspiradora no le había dicho es un decir no, es un decir no, me falta la aspiradora me falta la aspiradora es raro que la aspiradora se la lleve al viento cuando en verdad lo aspira al viento a lo mejor justamente a veces a las aspiradoras se la lleva el mismo viento que genera sí la suspiradora se la lleve qué linda la suspiradora me la compraría hay una suspiradora yo me voy a comer el otro día me peleé ya le conté con unos tipos que tenían un soplapasto en vez de barrer el pasto con una escoba que es silenciosa la falta de ruido de la escoba es proverbial usaban un soplapasto un soplador que empujaba el pasto pero esto ni siquiera era eléctrico sino que era con un motor a explosión de una qué sé yo de una gilera claro de una moto de 500 centímetros toda la cuadra escandalizada y el tipo soplaba unos 200 gramos de pasto entonces me asomé le hice notar la insensatez de sus procederes claro que el tipo cortó la discusión bruscamente sí me imagino se debe peinar el jopo con la con la soplapasto bueno muy bien esto es todo lo que tengo que decir bueno muy bien señor y me parece que va a venir el trío sin nombre viene el churdo gancé vayamos arrancando las sillas de cuajo y expulsando a las ancianas porque ya viene el baile permiso pausa muy bien continuamos en la venganza será terrible hay algunos mensajes de la gente que está aquí en el caras y caretas muchos eh a les saludar a la banda de yoruguas que siempre que podemos cruzamos el charco para verte Julio y no soy Camilo le mando saludos a mi bisabuela Irene que como desde hace muchos años nos está escuchando bueno no se está escuchando a todos nosotros o a ustedes hola negro Barton Guilespi somos África y Japo es la primera vez que venimos a verlos y nos encanta escucharlos quieren mandar un saludo a Sandra por el día de la madre se encuentra Rosario bueno buenas noches Dolina quería consultarle si habrá posibilidad de poner un kiosquito de cospeles de parquímetro en la puerta si que difícil eso de esta pato y guille acá dice venimos de Canelones Uruguay somos Mauri y y María gracias por hacer el programa a las 20 porque tengo somnolencia tengo claro y se duerme está bien hola venganza son mi regalo del día de la madre ay el día de la misma nos envolvieron así Vanessa Jorge Jano y Tiago tiene como cuatro hijos y le regalan venir acá mirá che hoy es el cumpleaños de mi novio Germán dice alguien ¿a dónde está el novio Germán? ese debe ser Germán ese es la novia y nosotros con la mano vacía bien ¿qué más? quiero saludar a Miguel que mañana cumpleaños dice bueno mañana mejor te amo a Miguel alguna vez dijiste que cambiarías un amigo por media novia ¿seguís manteniendo la proporción? sí creo que sí es un buen negocio venimos desde Seiza con mi hijo Dylan de 10 años saludos a mi esposa Valeria todo esto lo dice Milner bien bueno si le parece vamos a llamar al maestro sí ya menos que estaba por ahí estaba en el hall y ya llega al auditorio caras y caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo el sordo el sordo Arnaldo Arnaldo Ganser Manuel Moreira el señor Martín de Caco Dolina y su y su y Ale Dolina aquí tenemos posiblemente un paso que no está dado en el registro ¿te parece? bueno sigamos bien maestro aquí le piden One after nine zero nine ah bien ajá yes 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 of course toque la pandereza por favor perfecto vamos un dos tres y chau Well, I beg it all to go, and I beg it all my burning knees You're only full around, only full around with me I said, move over once, move over twice Come on, baby, don't pick on the sides He said, let's try all the one after nine or nine Becoming back, round to the station Redmond said, you got the wrong location Becoming back, round right home Then I'm fine I got the number one, well He said, let's try all the one after nine or nine I said, move over, honey, I traveled in all that line I said, move over once, move over twice Come on, baby, don't pick on the sides He said, let's try all the one after nine or He said, let's try all the one after nine or nine He said, let's try all the one after nine or nine Yeah! Es el trío sin nombre Ahora sí pude decirlo ¿Quiere hacer algo, maestro? ¿Tiene algo allá? ¿Quiere hacer algo? ¿Algún dubito tiene ahí? En la gatera Yo estoy a su disposición ¿Quiere hacer? Me gusta, me gusta Aquella juventud de la emoción primera Aquella enredadera de rosa y parra Hoy son como el perfume de un libro muy viejo Tan solo son recuerdos Tu casa ya no está Tu casa ya no está Y me parece ver Aquel rondín de pibe Jugando en un aljibe De luna y brocal Y allá en el viejo patio de honor a jazmines Veneran en la rasuela las ansias de andar Ya no vendrán con tus ojos de trigo Ya no tendrás el vestido percal Y el ayer, el ayer ha malchido Tus ojos se han dormido Tu casa ya no está Ya no hablarán Tus muñecas de trapo Y el ajo amansa del último adiós Agua amansa Tú que podrías traguerme el ayer Te has marchado en tu aroma De flor Señor Bien maestro, aquí le piden She Oh, ok Ok She Maybe the face I can't forget The trace of pleasure or regret Maybe the treasure or the price I have to pay She She Maybe the song that summer sings Maybe the chill that autumn brings Maybe a hundred different things Within the measure of the day She She Maybe the beauty or the beast Maybe the famine or the feast May turn each day into a heaven or a hell She She Maybe the mirror of my dreams The smile reflected in a stream She may not be what she may see Inside her shell Inside her shell She Always seemed so happy I cry with eyes so proud But I'm so proud No one's allowed to see them when they cry She Maybe the love that cannot hope to rest May come to me from shadows of the past That I remember till the day I die She She Maybe the reason I survive Maybe the reason I survive You are a word for I'm alive The one I care for through the rough and rainy years Me I take her laughter and her tears I make them all my souvenirs For where she goes I got to be The meaning of my life is she She Ooh She Well, here Miriam Le dejo un recado para el trío sin nombre A futuro pide el tema del mundial de Rusia Que se lo tiene que aprender ¿Cuál es el mundial de Rusia? Es igual que el de Italia 90, pero dicho en otro idioma Pero no, no es el mismo Si, siempre es el mismo Claro, es así ¿Y cómo es el ruso? Siempre la misma canción, pero con el idioma del lugar donde se hace Para mí es así Es raro, cómo... Rusia 2018, adelante Pero estaba buscando el acordeón y no la conté Bueno... Se lo afanaron Si, se lo afanaron Otra vez Otra vez Siempre la afanan los acordeones Bueno... Maestro, le piden un tema de los Beatles Drive my car Muy bien Vamos Va con percusión Si, por favor, ahí se la puse Perfecto, gracias Ahí Vamos Bien Vengengo No L어� Angry Montreal Sí ¡Nos! ¡Nos! ¡Esta vez No! ¡Nos! 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿quiere hacer algo maestro ahí que le está preparando el teclado o no? Si no, el altrio... Estoy hablando acá con mi compañero. Sí, ¿qué dice? Estamos hablando de los arreglos musicales. Bueno, no importa. ¿Va a ser esa zambita que estaba ahí? Dale, vamos. No, hagamos el samba del carnaval. Bueno. ¿O quiere que cante? Yo no puedo cantar. Estaba ahí, canturreándola. Esta zambita andargiega viene llegando y se metió a la rueda como jugando. Y se metió a la rueda como jugando. Venga y bailemos la zamba, repiquetearán. Que ya se oye un bombisto por la quebrada. Que ya se oye un bombisto por la quebrada. Vengo desde ahí, mogasta, para la piriquita. Traigo una flor del aire, de la lomita. Que ya se oye un bombisto por la quebrada. ¡Qué lindo, maestro! ¡Qué bueno! Bueno, otro día en el paraíso le piden. Bueno, otro día. ¿Vamos? Dale. Ok. Un, dos, tres. Un, dos, tres. She calls out to the man on the street Sir, can you help me? It's cold and I've nowhere to sleep Is there somewhere you can tell me? He walks on, doesn't look back He pretends he can't hear So's to whistle as he crosses the street Seems embarrassing to be there Oh, think twice Cause it's another day for you in paradise Oh, think twice Cause it's another day for you You and me in paradise She calls out to the man on the street He can see that she's crying She can blesses all the souls of her feet She can walk while she's crying Oh, think twice Cause it's another day for you You and me in paradise Cause it's another day for you and me in paradise Cause it's another day for you and me in paradise Cause it's another day for you and me in paradise 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 Un tema de música soul Un tema de música soul Bueno, no sé, nos iríamos Entonces, con ese nos vamos Espere que agarra, a ver si nos acordamos Agarre la pandereta Esto va directamente al tema Atento La cuenta y al tema Sí, 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 sí Atento, Vicente Atento, Vicente, con todo Nos vamos Y nos vamos Muchas gracias a todos por estar aquí Y ahora con un tema de coso Bueno Un, dos, tres, y Oh, yeah, baby Like a fool I wanna stay too long Now I'm wandering It's a colossal stone Oh, baby Here I am Science in the liver I'm young It's a time I wanna say goodbye Now I'm back Now I'm sharing to cry Ooh, baby Here I am Science in the liver I'm young Yeah, here I am, baby Science in the liver I'm young Baby Here I am, baby Science in the liver I'm young Oh, baby Oh, got a lot of food I'm serious That I really didn't mean Oh, yeah Good night Oh, baby Seen a lot of things In this whole world When I thought you This is nothing, girl Ooh, baby Here I am Science in the liver I'm young Here I am, baby Science in the liver I'm young Baby Here I am, baby Science in the liver I'm young Baby Oh, yeah Got a lot of food I'm young I'm young Oh, yeah Good night Oh, here I am, baby Science in the liver I'm young Baby Baby Here I am, baby Science in the liver Adios, baby Yikes Adios ... ¡Esto!